explorando la geósfera la estructura profunda de nuestro planeta introducción bienvenidos a un nuevo episodio de en clase de geografía hoy nos sumergiremos literalmente en las profundidades de nuestro planeta hablaré sobre una de las capas más importantes de la tierra pero que pocas veces recordamos la geósfera esa estructura sólida que constituye la mayor parte de nuestro planeta cuando pensamos en el planeta tierra probablemente imaginamos paisajes verdes cielos azules y vastos océanos pero lo que está debajo lo que sostiene todo esto es una capa profunda y misteriosa formada por minerales metales y rocas es la base de todo lo que conocemos aunque permanece oculta a nuestros ojos la geósfera no sólo nos da soporte físico también es la fuente de recursos naturales que usamos a diario desde el hierro de los edificios hasta los minerales en nuestros dispositivos móviles además contiene los secretos de la historia geológica de nuestro planeta grabados en capas de roca y magma hoy exploraremos qué es la geósfera cómo está compuesta y por qué es tan esencial para la vida en la tierra al final estoy seguro de que mirarás el suelo bajo tus pies con una nueva perspectiva qué es la geósfera definición y características generales la geósfera es la capa más densa de la tierra formada por materiales metálicos y rocosos representa aproximadamente el 80% de la masa total del planeta aunque no la veamos directamente todo lo que pisamos y lo que está debajo pertenece a esta capa fundamental la geósfera incluye los minerales las rocas los suelos y los continentes es lo que da forma a los paisajes terrestres desde las montañas majestuosas hasta los cañones profundos desde los valles fértiles hasta los desiertos áridos otra característica fascinante de la geósfera es su espesor desde la superficie hasta el núcleo su profundidad varía dependiendo del lugar en el ecuador la tierra tiene un radio de 6.378 kilómetros mientras que en los polos este radio es un poco menor 6.356 kilómetros este fenómeno se debe al achatamiento de los polos causado por la rotación de la tierra pero la geósfera no es uniforme a medida que profundizamos cambia su composición su temperatura y su densidad en las capas más externas encontramos rocas sólidas y minerales que son familiares para nosotros pero a medida que nos acercamos al núcleo los materiales se vuelven más densos las temperaturas aumentan a niveles extremos y la presión se vuelve casi inimaginable un dato interesante si alguna vez ha sostenido una roca en tus manos has tenido contacto con una pequeña parte de la geósfera pero alguna vez te has preguntado de qué está hecha esta inmensa la estructura que sostiene nuestro mundo composición de la geósfera los materiales que la forman la geósfera está formada por una variedad de materiales pero algunos elementos son especialmente abundantes según los estudios científicos estos son los principales componentes de la geósfera hierro 35% este metal es el más abundante concentrándose principalmente en el núcleo terrestre oxígeno 29% aunque solemos asociar el oxígeno con la atmósfera también está presente en forma de óxidos en las rocas y minerales silicio 17% este elemento es esencial en la formación de silicatos un tipo de mineral muy común en la corteza terrestre otros elementos 19% aquí se incluyen aluminio magnesio níquel calcio y otros que aportan características únicas a las diferentes capas de la geósfera el hierro en particular desempeña un papel fundamental en el núcleo terrestre donde contribuye a generar el campo magnético del planeta este campo nos protege de la radiación solar y permite que exista vida tal como la conocemos un ejemplo cotidiano de la conexión con la geósfera es el uso de minerales en la tecnología el silicio por ejemplo es un componente clave en los microchips que usamos en computadoras y teléfonos móviles cada vez que usas tu dispositivo estás interactuando indirectamente con la geósfera la estructura de la geósfera una exploración de sus capas la geósfera no es una masa homogénea está organizada en capas concéntricas cada una con características únicas estas capas son la corteza el manto y el núcleo corteza terrestre o litosfera la corteza terrestre es la capa más externa de la geósfera y la que habitamos aunque es la más delgada juega un papel crucial ya que soporta la vida y la actividad humana la corteza se divide en dos subcapas si al corteza continental esta subcapa está compuesta principalmente por silicatos de aluminio lo que le da su nombre es la base de los continentes y está formada principalmente por rocas graníticas es en esta capa donde se encuentran las montañas los valles y la mayoría de los ecosistemas terrestres sima corteza oceánica aquí predominan los silicatos de magnesio esta subcapa forma el fondo de los océanos y está compuesta por roca basáltica que es más densa que la roca granítica de la corteza continental manto terrestre o mesósfera el manto es la capa más grande de la geósfera representando el 83% del volumen total del planeta y el 65% de su masa se divide en astenosfera manto externo aquí encontramos el magma una sustancia viscosa que fluye lentamente y que es responsable de fenómenos como las erupciones volcánicas en esta capa el magma forma corrientes convectivas que mueven las placas tectónicas un proceso que da forma a los continentes y genera terremotos pirósfera manto interno a diferencia de la astenosfera los materiales aquí están en estado sólido debido a la enorme presión esta capa desempeña un papel crucial en la estabilidad de la geósfera núcleo terrestre o endósfera el núcleo es la capa más interna y densa de la geósfera también se le conoce como nife por níquel y hierro o varísfera núcleo externo este núcleo está en estado líquido y alcanza temperaturas de hasta 5000 grados celsius su movimiento genera el campo magnético terrestre un escudo protector vital para la vida en el planeta núcleo interno a pesar de las temperaturas extremas este núcleo es sólido debido a la inmensa presión que puede superar las 35 millones de atmósferas es el centro de la tierra y su existencia afecta directamente a la dinámica del planeta la importancia de la geósfera en la vida y el planeta la geósfera es más que una base sólida es esencial para el equilibrio del planeta y para la vida humana aquí algunos puntos clave fuente de recursos la geósfera nos proporcionan minerales metales y combustibles fósiles que usamos en la construcción la tecnología y la energía impacto en los ecosistemas las rocas y los suelos de la geósfera son el hogar de innumerables formas de vida dinámicas planetarias fenómenos como terremotos erupciones volcánicas y la formación de montañas son resultado directo de los procesos en la geósfera sin embargo la actividad humana también ha afectado la geósfera la minería la deforestación y la extracción de recursos han alterado el equilibrio natural de esta capa reflexión final y cierre la geósfera es un recordatorio de que el planeta tierra es un sistema vivo en constante movimiento y transformación desde las montañas que vemos hasta el núcleo que nunca conoceremos directamente esta capa es un testimonio de la complejidad y belleza de nuestro mundo espero que después de este episodio veas la tierra con nuevos ojos y valores aún más el suelo que pisas cada día gracias por acompañarme en este viaje al corazón del planeta